A horas de que el Real Madrid se juegue el pase a los cuartos de final de la Champions League y en el marco de su celebración por sus 122 años de fundación, su entrenador, Carlo Ancelotti ha sido denunciado por la Fiscalía Española por un supuesto fraude fiscal, esto por no declarar sus ingresos por derechos de imagen entre 2014 y 2015. A través de un comunicado la Fiscalía presentó su denuncia contra el entrenador a quien le solicita pasar cuatro años y nueve meses en prisión por el supuesto fraude fiscal, esto por una no declaración de más de un millón de euros. Esta situación ha puesto en gran alerta al grupo de abogados del Real Madrid como del mismo italiano para evitar la sanción. El escrito señala que Carlo Ancelotti sí hizo su declaración fiscal en esas fechas marcadas pero lo hizo por otros conceptos y no habló nada respecto a sus derechos de imagen, situación que ahora es investigada para determinar su culpabilidad. A pesar de que el mismo firmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid. Se lee. Ancelotti recurrió a un confuso acomodo de sus ingresos para canalizar el cobro de sus derechos de imagen, dando a entender que hizo algunos movimientos extraños para tratar de simular ese dinero ingresado sin que tuviera que pasar por hacienda. Por ahora se sabe que las autoridades piden casi cinco años de prisión para el entrenador del Real Madrid. En lo que respecta a su juicio, aún no tiene fecha ni hora, se espera que pueda ser elegida a la brevedad. Ante esta situación el Real Madrid aún no se pronuncia al respecto.